Hola, ¿qué tal, Leo? Soy Fátima Gómez y vengo a entregar el horóscopo del mes de abril de 2017 para ti, pero antes quiero aclarar que estos horóscopos son hechos generales. Para quien quiera saber su horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones y ahí podrán entrar en contacto conmigo. Leo, vamos a ver cómo será tu mes de abril en el amor, en el trabajo y en la salud. En el amor estará brillando, estará radiante, estará más sensual que nunca y disfrutará de mucha pasión con tu pareja, con la persona amada. Debe tomar cautela, ¿por qué? Porque estará muy enamoradizo, entonces trate de disfrutar con tu pareja y no mirar más allá porque está en un momento de mucha sensualidad, de mucha alegría, de mucha energía, entonces es momento de compartir y de evitar de ser infiel o de mezclar relaciones que te pueden generar un problema futuro. Estarás con la sensualidad, con la sexualidad plena y tu pareja, obviamente, que te agradecerá por los momentos de mucha pasión que vivirán. Excelente para el amor para ti, Leo, en este mes de abril. Vamos a ver en la parte laboral, Leo. Leo, tú quieres estar siempre en primer lugar, quieres estar siempre presente, pero tiene que ver, analizar lo que has cometido, los errores, lo que ha fallado en tus negocios. Es una etapa que debe evaluar los problemas que está teniendo y tratar de solucionar para que no sigas con estos problemas adelante y tú poder realmente deslumbrarte contigo mismo con lo que estás haciendo en tu parte laboral. Se quiere emprender algún negocio, es un buen mes para trabajar y empezar paso a paso, de manera tranquila, sin avanzar o sin querer correr demasiado, porque primero tienes que hacer un autoanálisis de todos los problemas que tuviste en el ámbito laboral, solucionarlos y poder salir adelante. Será un mes razonable para ti en el ámbito laboral. A nivel de salud, estás desgastándose mucho y necesitas recomponerse. Debe tratar de recuperarte. Si tiene algún problema, obviamente que siempre buscar un médico y tratar de sanar los problemas que tiene a nivel de salud. Pero también es importante que tú trates de relajar, de descansar, de tener una vida más sana, de dormir un poco mejor, para estar bien de ánimo y con tus fuerzas, obviamente en el recargado, en exquisado, para poder disfrutar tanto del amor, tanto del trabajo y poder seguir adelante. Si tiene alguna cirugía, algo para hacer en este mes de abril, recomiendo primero cuidarse su estado anímico, hacer un buen tratamiento para después buscar la cirugía o lo que necesitas hacer. Pero en este momento, lo más importante es cuidar tu sueño y tu alimentación y el estado anímico. Bueno, espero que tenga un excelente mes y que se acuerde que todo lo que te indicamos es para que tú analices y soluciones. Que sea un mes de muchos éxitos. Bendiciones, nada más.